Ya, bueno, bienvenido a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar conectados hoy, ya en nuestro tercer webinar, que estamos haciendo junto a Sangro y a Sesol, y primero que todo darle la bienvenida, el que les habla acá es Hernán Guitart, yo soy el gerente general de Titex Center, no les quiero quitar mucho tiempo, pero les quiero contar bien breve un poco de nuestra empresa, y también los productos que manejamos con Sangro, que después van a ver mucho más detalle con Guillermo, que les va a comentar hoy sobre las soluciones a nivel comercial e industrial. Bien, empecemos bien breve, bien, cualquier consulta la pueden ir haciendo a través del chat, ahí parte del equipo lo va a estar respondiendo, y si no, al final del webinar vamos a tener una ronda, unos minutos para hacer un par de consultas, ok, así que empecemos. Primero un poco de la historia, acá pongo la historia de Titex Intervento, como bien saben, Titex Center es una filial de Titex Intervento, empresa suizo-alemana, con más de 10 años de experiencia acá en el territorio nacional, más de 30 años a nivel mundial, ya llegó en Chile el 2011, y desde esa fecha empezó con ambas líneas, lo que es el EPC de construcción de proyectos y la distribución de equipamiento fotovoltaico, por lo cual llevamos años de experiencia con los distintos proveedores y marcas que representamos, los cuales son de las más reconocidas a nivel mundial. Hoy en día, en la separación que muestro este cuadro, Titex Center se dedica únicamente a la distribución de equipamiento fotovoltaico, y Titex Intervento se dedica a lo que es el EPC y operación y mantenimiento de plantas, desde proyectos a nivel comercial e industrial, PMGD, hasta los servicios de OIM. Un poco, por qué se hizo esta separación, o cuál es el valor que entregamos nosotros como Titex Center, y es poder ser más que solamente un distribuidor, lo que buscamos nosotros es ser un centro de soluciones fotovoltaicas. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que representa? Es contar con una serie de servicios o de valor agregado que entregamos a nuestros clientes, que finalmente son EPCistas, instaladores, para poder apoyarlos a lo largo de todos sus proyectos. Empezando primero con equipos de primera calidad. Como les comenté, tenemos años en el mercado y representamos las mejores marcas en el mundial. Distintas marcas de estructura de montaje, distintas marcas de inversores, una de las cuales es SunGrow, de la cual nosotros somos distribuidores exclusivos acá en Chile, y una serie de marcas europeas y chinas para poder entregarte un portafolio completo de soluciones, y obviamente con disponibilidad inmediata en Chile. ¿Toc disponible? ¿Y qué me refiero con esto? Contamos con la gama de soluciones de todos nuestros proveedores. Voy a pasar aquí bien rápido mostrándole un poco el portafolio que manejamos. En lo que es OnGrid a nivel residencial, contamos con las tres marcas, Fronius, SMA y SunGrow, las tres cada una con su línea respectiva, desde los 3 kilos hasta los 8 kilos más o menos con cada una, Fronius con el primo, SMA con el Sunny Hoy y con SunGrow con su versión monofacial. Si nos vamos a nivel comercial e industrial, también contamos con inversores de gran potencia, de 50 a 100 kilovatts, también empezando con Fronius, con el reciente Tauron, con SMA, los conocidos Core One y Core Two, y con SunGrow también, desde los 33 kilos hasta el SunGrow de 110. Y ahí Guillermo va a traer mucho más en detalle en este tipo de soluciones. Nosotros contamos con stock para este tipo de proyectos, para atender fácilmente proyectos de 100, 300 hasta 500 kilos, diría yo, entonces no hay ningún inconveniente. Contamos siempre con stock de este tipo de productos de las tres marcas. Entonces, eso es un gran plus que tienen ustedes para sus proyectos y para ofrecerles nuevamente a sus clientes. Entrando en lo que es el mercado Offit e Irios, son representantes de Victron, hace ya más de cinco años, toda su gama de productos y lo que es sistemas Irios o baterías. Representamos a Narada, de la cual tenemos una batería, la batería de litro y de la batería más económica del mercado y de bastante buena calidad, siempre disponible para este tipo de sistemas. Y último punto importante es, para los proyectos, principalmente a nivel comercial e industrial, es empezar con el montaje de la estructura, y aquí ofrecemos también una variedad de productos, desde la estructura coplanar para proyectos sobre techo, pasando por la estructura triangular ajustable, este es un triángulo que se puede ajustar de 15 a 30 grados, ideal para proyectos sobre techo, orientación este-oeste, orientación sur, que se quiera mejorar un poco ahí la radiación, y también se puede instalar sobre suelo, sobre bloques de concreto, lo cual es bien versátil la estructura. Si ya nos pensamos en proyectos sobre suelo, contamos con esta estructura monoposte, ideal para hincado o uso con fundaciones, este proyecto es ideal para proyectos de 200, 300 kilos de potencia, la misma estructura que usa Tritec Intervento en varios de sus proyectos, la conocemos bastante bien, entonces si tienen cualquier consulta, duda, la pueden ir a ver a nuestro centro logístico, les puedo mostrar cómo se instala, cómo se arma, y aquí también contamos con más de 1 o 2 megas en stock constante, para que ustedes puedan empezar sus proyectos de manera inmediata. Tenemos una estructura propia, fabricada directamente en Tritec Alemania, o Tritec Brasil, esta estructura es de las más antiguas que manejamos, entrega una mayor versatilidad, tiene distintas inclinaciones, distintas alturas, por lo cual ahí también los podemos apoyar para proyectos de distintas envergaduras. Estamos empezando a trabajar en la estructura, el carport solar, el estacionamiento solar, por el momento la estamos manejando únicamente a pedido, pero es un mercado que se viene bastante atractivo en el corto plazo, es una estructura que también la tenemos a bastante buen precio, entonces también pueden consultar con nosotros y nuestro equipo. Eso con cuanto a los productos. Acá en breve, entrega inmediata, contamos con un centro logístico, que está en una muy buena ubicación en Quilicura, tiene un muy buen espacio para entrar con cualquier tipo de camión, contamos con maquinaria para cualquier tipo de carga, o de medio de transporte, lo cual también es un beneficio para todos ustedes. Y finalmente, contamos con un departamento técnico interno, con el cual prestamos una serie de servicios adicionales, más de los productos que nosotros representamos. Capacitación comercial, parte de la capacitación comercial es de webinar que estamos haciendo con Sandro, y todas las semanas contamos con una serie de capacitaciones, enfocado ya mucho más técnico, más de detalle, ya que también si están interesados, nos pueden inscribir al correo de contacto, en nuestra página web, y los vamos a invitar de todas formas las próximas semanas. Por último, nuestro equipo comercial, técnico comercial, están todos bien asesorados, todos conocen bien los productos, por lo tanto, ustedes se pueden contactar con nosotros, los apoyamos remotamente en la puesta en marcha, los asesoramos en el diseño de los sistemas, previo a la instalación, a la cotización, y también contamos con un servicio técnico de postventa y garantías de los mismos proveedores. Entonces nos hacemos cargo de todo eso y reparaciones acá mismo en oficina. Para ir terminando, este equipo, nos pueden contactar, estamos disponibles para lo que necesiten, y por último, aprovechando esta instancia, y que están acá, ustedes van a ser los primeros, en enterarse del lanzamiento que tenemos de nuestra nueva página web, www.tritec-center.cl, la lanzamos esta semana, se pueden conectar desde ya, por este mes, por todo el mes de junio, todas las compras web, todos los productos, cuentan con un 35% de descuento, pueden pagar con webpay, transferencia, si tienen cualquier duda también, en cuanto a la compra, se pueden contactar con nosotros, y los podemos asesorar directamente. Ya es una página bastante intuitiva, tenemos todas las categorías de productos que manejamos, entonces, dísenla, métanse, y cualquier duda nos contactan, acá está nuestra información de contacto, terminando este webinar, les vamos a enviar nuestro catálogo de productos, y la presentación de Sangro, y esta ante cualquier duda. Así que, no les quito más tiempo, espero que disfruten de este webinar, y los dejo con Guillermo. Guillermo. Muchas gracias Hernán, muchas gracias Marcela, a CESOL, como tal, muy buenas tardes, es un gusto poder presentarles, la nueva línea de inversores, para el área comercial e industrial, que tiene Sangro, destinada para Chile. Déjenme compartir acá, ya tengo los permisos. Vale. Mi nombre es Guillermo Rivera, mi cargo en Sangro, es de ingeniero de proyecto, en el cual ya tengo más de dos años de experiencia con Sangro, sin embargo, en el área de generación de energía y proyectos, tengo más de ocho años trabajando en distintas áreas eléctricas, subestaciones, hidrológicas, diésel, y desde hace casi tres años ya, dentro de un mes cumplo tres años, acá en esta gran empresa. Básicamente hablaremos de las ventajas que encontraremos en nuestros equipos, y cómo estos equipos se pueden adaptar al mercado comercial e industrial chileno, el cual a pesar de estar en tiempos de pandemia, ha crecido bastante, y representa un importante suma de factores en la región. Nuestro soporte de servicio en campo, primeramente lo tenemos, perdón, estamos en estos momentos presentes con ingenieros en campo en todo el norte de Chile, y acá en Santiago tenemos a nuestros partners como lo son NovaSource, SHH, B2B, TCI, e IECOM en la parte de construcción. En la parte de logística contamos con una bodega, en bodegas al pórtico, en Guilicura, que representa para nosotros tiempos de respuesta mucho más cortos a la hora de ofrecer los repuestos que necesiten nuestros clientes. Para las soluciones comerciales e industriales, SanGrow puede proporcionar no solo, bueno, ya Aron en una oportunidad anterior habló sobre los residenciales, sin embargo, SanGrow proporciona productos centrales y de string para diferentes aplicaciones. Para las plantas fotovoltaicas a gran escala, SanGrow suministra solución de inversor central de 1500 voltios DC, con bloques que van desde los 2.5 a los 6.8 megavatios. El inversor string de 1500 voltios DC, SG250HX, para nosotros representa, en los momentos, el último desarrollo disponible para nuestros clientes. Ya eso a nivel utility como tal. Las plantas fotovoltaicas comerciales e industriales pueden utilizar estos inversores de 33 kilovatios en 110 kilovatios para adaptarse a escenarios de diferente capacidad. Para las plantas fotovoltaicas residenciales, SanGrow puede suministrar inversores fotovoltaicos monofásicos, como ya se ha presentado anteriormente. Sin embargo, los inversores híbridos de almacenamiento de energía, los tenemos también disponibles a futuro. Están, no están acá presentes, pero los tenemos ya trabajando en Asia. Para aplicaciones comerciales e industriales, estaremos hablando principalmente de centrales eléctricas colocadas en techo, e industrias con entrada trifásica de 220 a 380 voltios, en el cual SanGrow tiene soluciones para todos estos escenarios. Comenzando por los inversores de 12 a 20 kilovatios, que sería el SG12KTLM y el SG20KTLM, que están dirigidos a comercios e industrias con pequeña demanda. Estos inversores tienen múltiples MPPTs, lo cual nos da una gran, gran ventaja. Tanto el inversor de 12 como el de 20 cuentan con 2 MPPTs. Estos inversores poseen la patente anti-PID, una función que va a minimizar los daños naturalmente causados por el PID de los módulos. Ambos inversores pueden entregar 10% de la salida de la corriente alterna. Eso es muy bueno porque va a reducir las pérdidas por clipping. Ya, disculpen un momento, estoy teniendo problemas con el internet. Voy a tener que... Ok, listo. Ya que sabemos que cada día es más común que los instaladores definen una sobrecarga del 30 al 40%. Entonces, el inversor no va a limitar a 20, lo más probable que sean 22. Obviamente existen algunos criterios técnicos, principalmente niveles de tensión, para que eso ocurra. Los inversores poseen protecciones integradas, por ello, trabajar con un inversor de 20 con apenas 2 strings en paralelo por MPPT y un inversor de 12 con apenas un MPPT prescinde del uso de fusibles. Para los módulos, poli, monocristalino y monocristalino también cuentan con las protecciones integradas con un interruptor seccionador. El criterio del proyectista, colocar más protecciones externas en el inversor, más no es obligatorio. El inversor cuenta con protección contra corriente dual de 30 miliamperios y protección contra arco interno. La protección contra corriente residual es muy importante con el objetivo de proteger la vida humana. Como ejemplo, hay instalaciones que en su casa, por motivo de esconder conductores, se dañan en cierto punto. Poniéndose en riesgo la vida. Hay instalaciones que hacen en su casa, por motivo de no solo de esconder, sino de economizar material, parten o dañan el cableado. Eso hace que se comprometa toda la estructura donde está el inversor, el cableado, el tendido eléctrico como tal. El inversor, si el inversor arranca estando en situación, en esta situación sería un gran riesgo para la vida humana, por lo cual el inversor está preparado para detectar y por lo tanto emitir una falla de bajo nivel de aislamiento. Y no va a arrancar, al igual que al detectar una mínima falla, por arco interno, el inversor no va a arrancar, para así evitar incendios. Cuenta también con una baja emisión electromagnética, una eficiencia del 98.4% con respecto a la norma europea, y 98% como alta eficiencia, un 100% de aluminio, un diseño moderno, compacto y ligero. Una mejor disipación de calor y un alto rendimiento. A su vez, Sangro ha desarrollado estos inversores con los más altos estándares, utilizando aluminio para así evitar corrosión y el bajo peso en sus equipos. Para las plantas fotovoltaicas comerciales e industriales, Sangro puede proporcionar inversores en stream con un nivel de potencia de 33 a 110 kW para adaptarse a las aplicaciones de tejado de diferente capacidad. Los inversores tipo stream, CMI, cuentan con tecnología inteligente de refrigeración por aire forzado, que es adecuada para techos de alta temperatura. El nivel de protección IP66 y el nivel de anticorrosión C5 son adecuados para las aplicaciones de corrosión salina, que es una velocidad severa y tormenta de arena. Para la solución de monitorización flexible, puede ser proporcionada para diferentes entornos de tejado, con el fin de realizar una gestión inteligente a distancia de la central eléctrica. La central eléctrica sobrecubierta de 1.4 MW que observamos está en Vietnam. Ventajas principales de la línea CX La línea comercial extreme, o como dice su acrónimo CX, hace referencia al poder utilizar paneles de gran potencia por encima de los 450 W por panel. Estos inversores proporcionan una alta eficiencia, alcanzando un 98.7% con múltiples MPPTs. El inversor de 33 kW cuenta con 3 MPPTs, el inversor de 40 con 4, el de 50 con 5 y el de 110 con 9 MPPTs. Eso proporciona una flexibilidad muy importante al momento de diseñar los strings que debemos definir. Su posición en el tejado, lo cual ayudará a reducir mucho las pérdidas por mismas sombreamientos parciales y sombreamientos parciales. Sangrow desarrolló un diseño libre de fusibles porque trabaja con solo dos strings en paralelo por MPPT, porque si tuviese tres o más strings en paralelo en un mismo barramiento sería necesaria la aplicación de fusibles. Entonces, para tener una mejor visión de esto, usted va a encontrar menos spare parts, menos puntos de conexión. Cuenta también con dos funciones opcionales. La primera función es PID Recovery y la segunda función es generación de reactivo nocturno llamado QAtNight. El PID Recovery permite minimizar los daños por efecto PID y la función QAtNight posibilita la compensación de energía reactiva durante la noche. Esto es muy bueno porque puede prescindir de un banco de capacitores, por lo que solo va a tener que invertir en un solo dispositivo. Los inversores CX también cuentan con protecciones integradas, prescinden del uso de fusibles con el uso de un interruptor seccionador integrado. En las características principales, tenemos el voltaje de entrada máximo de 1100 voltios, con voltaje de entrada nominal 585. Número de MPPT por cada, como lo nombré anteriormente, para el de 33, 40, 50 y 110. Rango de operación por MPPT. Rango de operación de operación MPPT por potencia nominal. hasta los 850, de 550, 850 voltios. Voltaje nominal trifásico, neutro, tierra, 220, 380 voltios. Potencia de salida según derrateo por temperatura, que va desde los 40 a los 45 o 45 a 50 grados en el SG110X. Una corriente de salida y la máxima eficiencia euro. Con respecto a, esto va a ser otro webinar, aquí no lo detallaremos tanto a fondo. Las opciones de comunicación, en el caso de los CX, contamos con la comunicación LED, comunicamos mediante Bluetooth, aplicación iSolar Cloud, RS485, Wi-Fi, y de opcional Ethernet. Para los inversores SG12KT-LM y SG20, no está disponible la opción de Bluetooth, está disponible solo la opción Wi-Fi e iNet. Hablando un poco sobre la potencia que tienen los nuevos módulos bifaciales y cómo aprovecharlas, estos inversores fueron desarrollados para trabajar con paneles de alta potencia bifaciales. Aquí tenemos el ejemplo de la corriente de operación de un módulo bifacial. Noten que la corriente puede llegar a 12.76. Al mismo tiempo, el inversor va a conseguir aprovechar toda esa corriente generada por el stream. Hasta 3 amperios consigue extraer. Por lo tanto, se debe tener cuidado porque algunos inversores no permiten que usted aproveche los 3 amperios. Algunos inversores van a limitar la entrada a 11 amperios, otros van a limitar a 12 amperios. No tiene sentido colocar un inversor que no aproveche al 100% la producción de los módulos y que en consecuencia reduzca la producción de energía. Hasta el momento hemos hablado de inversores instalados en techo, pero el inversor SG110CX trabaja perfectamente en plantas a nivel de suelo de hasta un mega. Instalando nueve inversores se alcanza 990 kilowatts, pero se alcanzaría de 1.2 a 1.3 megawatts peak. Esto significaría una producción de energía muy importante, además de contar con múltiples MPP3 en el campo y con tensiones de entrada de 380 voltios disponibles directamente a la industria. Estas son partes de unas soluciones que tenemos ya instaladas acá en Chile. Estas son ya instalaciones que hizo Interventor en el Winsu y otras en un hotel. Disculpe, no recuerdo el nombre, pero tenemos a mano izquierda los SG12KTL y a mano derecha los SG33CX. Parte de los grados de protección que tenemos desarrollados en la línea CX es el IP66 que ofrece una mayor resistencia a los chorros de agua y en la parte de los ventiladores cuentan con IP68. Como ya sabemos, la línea CX cuenta con una refrigeración inteligente por aire forzado. Ello nos permite alcanzar 45 grados sin perder potencia. A partir de allí empezamos a perder. Pero eso ofrece un amplio espectro o una amplia cobertura a nivel regional de colocación de nuestro equipo. El ventilador de alta fiabilidad IP68 es de fácil funcionamiento y mantenimiento. Esto es debido a que en pocos minutos se puede sacar todo el carril porque es todo un carril que tiene los ventiladores y reemplazarlo por uno nuevo y seguir con esto en la producción de energía. Hablando de las características de conexión eléctrica, nuestros equipos son de fácil conexión. Nuestra filosofía es plug and play. No es necesario quitar la tapa para utilizar las conexiones. Las conexiones del lado DC utilizamos conector MS4 para así hacer una más rápida y segura y fácil conexión. Contamos con todas las posibilidades de conexión a red. En conexiones tenemos línea neutro tenemos trifásico o sea todas las posibilidades que quieran en ahorro de cableado o en ahorro que se les presente las tenemos como lo están observando. Todo eso se produce en beneficios. Nuestros equipos como se observa en la figura se pueden colocar de manera vertical o con una leve inclinación de 10 grados con inclinación vertical. Ya esto se ha probado y testeado no solamente a nivel de techo sino a nivel de suelo. Esto para evitar los flujos calientes de aire y de esta manera poder garantizar un buen funcionamiento del equipo. En la parte del monitoreo de comunicación las soluciones ofrece el CX desde Wi-Fi hasta el Logger 1000 todo esto representa un amplio espectro de comunicaciones para las plantas que se quieran desarrollar sean de un megavatio o sean hasta cinco megavatios trabajando con el SG110 pero el punto es que la selección del inversor según el proyecto permite una comunicación casi que inmediata al personal que está dedicado a la observación de la planta la conexión Wi-Fi es muy muy rápida alrededor de 30 segundos se puede tardar un instalador en colocar un stick de Wi-Fi y poder tener toda la data a través de nuestra aplicación iSolar Cloud es muy fácil tener la aplicación es solo descargarla colocar los parámetros que necesitan para ingresar y obtendrán toda la data referente a la planta además contamos con los llamados contactos secos para identificación de fallas esto puede ser un contacto seco que se puede configurar como una alarma visual o como una parada de emergencia instantánea un ejemplo de ello está en esta lámina la línea CX ofrece una alta eficiencia con múltiples mppt admite módulos bifacial hasta 13 amperios por cadena o por string dos string por mppt con diseños infusibles alto grado de resistencia a la corrosión y más importante el análisis de curva IV por string protección ante corriente residual y función de recuperación PID y Q&9 opcional referencias referencias que tenemos de Brasil de grandes instalaciones más de un gigawatt ya en estos momentos alcanzamos alrededor de los de las 200.000 instalaciones en Brasil así que esto es parte de de nuestro equipo de Brasil que ya lleva instalado como podrán ver y bueno preguntas e información de contacto por favor estamos abiertos a todas las consultas que ustedes tengan y el soporte postventa de parte de Tritec con el contacto arroba tritec guión center punto cl muchas gracias muchas gracias Guillermo bien bueno ahora tenemos unos minutos de consultas si hay alguna consulta la pueden escribir por el chat y las vamos respondiendo y antes de alguna consulta quisiera presentar a Marcela en un inicio creo que no te había visto entonces Marcela muchas gracias primero a ti no encantada Hernán gracias a ti y a CESOL como siempre participar de estos webinars con nosotros así que te dejo no sé si quieres decir algo por supuesto encantados de acompañar a nuestros socios SunGrow y Tritec Center la verdad que es súper interesante siempre todos los webinars que hacen yo de hecho tengo una pregunta tengo una consulta porque justo hoy día en el comité de autoconsumo con y sin inyección de CESOL teníamos una problemática con el RRI externo porque hay pocos inalámbricos entonces quería saber si en Tritec Center tienen algo o tienen pensado traer porque sé que son un poco caros pero se están cotizando sobre todo cuando son muchos metros y y algo que a lo mejor SunGrow podría traer no sé pero hay muy poquitos en el mercado eso queríamos comentar y que estamos también viendo todavía tenemos una pequeña ventana ya que la Comisión Nacional de Energía va a empezar a trabajar en la norma técnica ley de net billing donde podríamos a lo mejor revisar esto y mejorarlo así que bueno encantado de estar en este webinar y los dejo pero pero la propósito que escuché que el RRI externo no era necesario pero sí es necesario sobre 100 kilos así que eso eso quería comentar que estén todos bien muchas gracias buenísimo muchas gracias Marcela sí con respecto al RRI me enteré también sé que está esa problemática por supuesto que dentro de nuestro foco va a estar el incorporar esa protección así que estamos viendo ahí alguna marca alguna alternativa más que la que hay ahora en el mercado que es cara y es escasa así que sin duda vamos a tener alguna solución pronto qué bueno Guillermo está ahí voy a decir alguna pregunta Guillermo sí estoy acá Guillermo acá hay una pregunta de Jorge Valdivia sí pregunta bueno hola Jorge pregunta si los inversores de baja potencia traen configurados los parámetros de red para media tensión o si se deben configurar aparte estos parámetros se deben configurar aparte ok ok pero es posible entonces sí es posible sí es posible bueno ahí alguien nos dejó su correo de contacto muchas gracias te vamos a estar enviando toda la información igual que a todos los que están inscritos hay una pregunta de Venezuela interesado en ofrecer ese tipo de soluciones en Venezuela esa pregunta es para Tritex Center como Tritex Center el centro de distribución lo tenemos ubicado acá en Santiago Chile pero sí atacamos el resto de mercado en Latinoamérica con clientes en Perú Bolivia y me parece que aún no Venezuela pero obviamente sería un mercado bastante atractivo así que nos podemos contactar sin ningún problema si hay más preguntas no hay ninguna Marcela no sé si escuché bien tú tenías dos preguntas perfecto contesté la primera no sé si contesté la segunda o si había otra yo veo esa bueno estar los inversores Sand Group para baja potencia está en configuración esa ya la respondieron y los otros son comentarios así que no veo más perdóname pero eso es lo que veo pero yo creo que pueden mandar sus preguntas también algún mail Hernán si tú dejas tu tu mail o el de Tritex Center o ahí para para responder preguntas para recibir preguntas que no hayan podido contestar si quería disculpen quería resaltar algo si necesitan mayor información de nuestra parte no duden en escribirnos a los correos que ya Hernán estará compartiendo estamos abiertos a cualquier consulta que necesiten con respecto a nuestros equipos igual Hernán con mucho gusto estará dándole todas las ofertas que tiene Tritex a su vez y un 30% con la nueva página web de Tritex exacto te lo publiqué en el link en la página web en estos minutos bien sí aumentó el tráfico así que métase a la nueva página el descuento está por junio en todos los productos así que eso es algo bastante interesante queremos potenciar el e-commerce en lo que es el rubro solar y en cuanto a los productos más allá del descuento lo interesante hoy era que entendiera bien el producto las soluciones que tiene SunGrow hasta ahora tenemos el inversor de 110 en stock SunGrow también tiene un inversor de 250 kilos que me parece que es el inversor string de mayor potencia en el mercado todavía no bien así es inversor string de mayor potencia por supuesto si hay algún interesado lo podemos conversar y para ustedes así que si no hay más consultas a todos les vamos a estar enviando la presentación de ambos y cualquier cosa y no encontramos no parece que hay otra pregunta Rosny García estoy respondiéndole respondiéndole a ver dice hola buen día quería preguntar si alguna limitante en caída de voltaje al conectar carga al equipo no no tenemos ninguna limitante bueno todo depende del equipo pero como tal no tenemos limitantes perfecto y también Wilber hizo una consulta se respondió por el chat pero sería bueno que todos la escuchen si la ficha indica la potencia mínima para el funcionamiento del inversor Guillermo tienes esa respuesta pero disculpa no te escuché muy bien se cortó tu voz hola si la ficha si Rodrigo bueno en este caso dejaron parada entré por el link de Rodrigo pero bueno claro en base a esa pregunta Wilber yo le le respondí el inversor de nosotros lo que necesita es una tensión mínima la tensión mínima viene indicada en el en el data chip y en base a esa tensión una vez que el arreglo fotovoltaico alcanza esa tensión de funcionamiento en DC el inversor va a generar el 100% de la potencia disponible en base a la disponibilidad del recurso solar o sea no tiene una potencia mínima para partir es una tensión mínima para partir como se debe eso parte desde la etapa de diseño del parque los paneles deben ser conectados serie de manera de alcanzar esa tensión siempre al recibir incidencia solar básicamente esa es la la explicación buenísimo gracias Rodrigo creo que va quedando una última pregunta de Robert Fuentes quiere saber si un inversor chico obviamente depende de la potencia puede soportar sobrecarga generada por los arranques de motores eléctricos inversor chico me imagino inversor de 20 Aaron si bueno el inversor tiene una curva de potencia dada con potencia activa y reactiva habría que visualizar el caso puntual para ver si lo soporta pero si la potencia de arranque del motor está dentro de la potencia que el inversor puede soportar dentro de su curva característica si lo va a poder soportar como transitorio no sé si por ejemplo el motor es de 10kVA y el inversor en teoría es 10kVA va a tener un transiente tal que si se encuentra dentro de la curva del inversor lo va a soportar y va a seguir la curva de potencia y tensión también en los terminales del inversor o sea hay que cuidar el dimensionamiento del inversor respecto de la carga que se va a instalar ahora es importante también tener en consideración que los inversores y el sistema eléctrico funcionan conectados a la red ok para si estamos hablando de sistemas aislados ya hay que hacer un dimensionamiento para que los puedan soportar las cargas en inversor espero que quede clarificada esa consulta buenísimo gracias Rodrigo claro con el soporte de la red no debería haber inconveniente ya buenísimo bueno no veo más consultas creo que hemos respondido todas así que creo que por hoy estamos gracias Marcela gracias al equipo de SunGrow como bien les comentaba les vamos a estar enviando a todos los inscritos la información y este webinar va a quedar grabado así que también va a estar en nuestro canal de YouTube el canal de YouTube de Acesol y desde nuestra página web también pueden ver las próximas capacitaciones que tendremos como Tritex Center y gracias a todos que tengan buena tarde chau Marcela chau bien chau 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 Gracias.